Nos vamos, silbato de Gilavera, acá en el Estadio Santa Laura, salida de Casanova Para el equipo de la U, acá está Sosa Espera Ríos, la penuta para Chisner, Fuentes, sube el eléctrico, se le seda, acá está Michael Fuentes Le pegó a portería, y atrapa con absoluta seguridad Christopher Toselli Acá está Renato, acá está Cordero, la perdió con Fuentes Domínguez, Cordero, la media vuelta del Nico Guerra, lo sabe Oscar Bozo La colaboración es de Mateos, le va a entrar Leandro, le pegó de sobrepique el goleador de la U, Leandro Fernández Y acá está ahumada el portero Odino Cordero, Neri, Jonathan, Andía, Domínguez, esta es Neri, Borito Pase El pase filtrado, yo diría en la primera, el pase filtrado de Neri para Cordero Rapidito de piernas ahumada al portero Odino, y quedó lastimado Cordero Marcelo Díaz Queda lastimado tras la rápida salida del número 12 de Autax Italiano Toma ahumada y se pone de pie, el 29 azul Son acercamientos, son opciones que se abren, pero llegadas claras todavía no hemos vivido en este encuentro Mateos, Neri Domínguez, baja Guerra, se engancha a la mitad de la cancha Ahorita juega de Guerra, deja atrás el corpulento, por dentro está Fernández Se entusiasma al público en Santa Laura, pasó por fuera por su espalda Morales, este es el Nico Guerra La pelota para Neri, media vuelta de Fernández, me parece que estaba adelantado Había banderón en alto, pero Urdino tejieron muy bien los azules, el sector defensivo de Naudax Sí, destacando una vez más el trabajo en defender la pelota, en protegerla, de Nico Guerra Que ha tenido que batallar con casi todos los defensores azules 38 minutos del primer tiempo Andía Fernández Siempre Fernández Díaz está Mateo, habilitaba Marcelo Díaz a Mateos Tras el centro de Leandro Fernández, se entusiasma al público Se pone de pie, hincha del Buya, acá en Santa Laura Las dos mejores llegadas de la Universidad de Chile, en una suerte de segundo aire que han tenido los azules Con un Leandro Fernández muy activo Y será de banda, la será el rebord pinta, seguro para la U Me parece que fue faul De Cereceda, le da un mangaso A Fernández, lo advierte Kiel, a ver, tiro libre y tarjeta a varilla, Marcelo Díaz Los dos laterales tienen a varilla en el equipo itálico Suben los centrales Toselli fuera de batalla en la mitad de la cancha, a todos lados, vuelve Momentos de terror para Tomás Menuta por aire y arriba, toma, toma, toma Y Tomás Ahumada Se queda con el balón cuando hay dos jugadores Guerra Izquierra, uno que está en el piso Cuatro minutos, hemos tenido dos interrupciones Lo va a realizar el poder en cuanto porque es lo que reclaman los jugadores de la Universidad de Chile Le anudará el portero Tomás Ahumada Acá está Huerta, este Renato Ojo, está amonestado Cereceda Pero fue finito y será tiro libre para la U Se apura Andía Guerra Siempre el Nico Guerra La marca del eléctrico Acá está Guerra ¡Pelota por el aire! Arriba Rojas Insistencia de Andía Puso en la devolución Se equivoca Fuentes Paduli Y el que gana es Cordero Neri Morales Acá está Morales ¡Está! Está el Nico ¡GOOOOOOOL! 11 minutos del segundo tiempo en un partido lo decía Aldo lleno de imprecisiones no se veía por donde a ratos lo quería Aldo terminó mejor en el primer tiempo Universidad de Chile parecía un centro en los centón Morales que levantó la vista y no se movieron los centrales y otros que juegan bien tampoco llegaron a la cita y asoma fantasmagóricamente el Nico metió el cabezazo, la pelota por aire el Nico, el Nico, el Nico, el Nico la 1 Audaxero está para la guerra el Nico el Nico Guerra y el respiro de Pellegrino Claro, se suman una serie de factores para explicar este gol de la Universidad de Chile partiendo por la muy buena ubicación del Nico Guerra que definitivamente marca la diferencia para el conjunto de la Universidad de Chile vuelve a todos lados acá está Fernández Picaba Morales este es Labrín Fernández Poblete Cordero Gómez Guerra este es el Nico está Cordero y Maratazo el portero insistencia del Nico y resbaló está jotadísimo Guerra llegó otra vez la U Donaldo en 33 del segundo tiempo Charly Gómez es el que se proyecta desde atrás para obligar a la tapada de Ahumada es la Universidad de Chile combinando dándose pases es una Universidad de Chile aprovechando el descalabro en el Audax italiano ya nos cuenta los ambientes en los bancos Petrobrero nos presentó aquí el dato cuando se viene Cordero para Fernández acá está le pegó algunos gritaron gol para mí una de las buenas figuras del partido Leandro Fernández voluntarioso trabajador se puso el overall el portero de la Aula de Ahumada al tiro de esquina córner se salvó la Aula Respuesta media de feble de Matus viene Israel viene Poblete levantó la vista tiene el horizonte la pelota por aire hay un rechazo levantar Corderito lo apura Díaz insistencia de Mateo foul de Díaz me parece cayó Mateo tiro libre jugará la U en el semicírculo en 36 del segundo tiempo Donaldo dos actores le va a entrar Fernández le pegó y si me lo mueve para regalo gol de la Universidad de Chile cuando los nervios se apremiaban cuando medía la hora y Pellegrino cuando el 1 a 0 de pronto no alcanzaba para expulsar toda la bronca contenida toda la tristeza de su hinchada que ha transitado un año difícil la puso como con la mano el pájaro Leandro Fernández la U2 Audax 0 2 Fernández y y y se me lo mueve por regalo pronto sabremos en minuto cuál es el tiempo adicional Under Armour del partido Grander Armour que cada minuto cuente pelota por aire abajo gol 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 de Audax casi inadvertido recién se paran los hinchas del equipo itálico cuando no queda nada es gol dicen los hinchas que se miran en una pelota que parecía perdida en una pelota que cayó a Lari se quedaron en el fondo los jugadores de Universidad de Chile mira a mí parece que hay un empujón que tendrá que valorar el VAR lo va a ver lo va a revisar yo creo que van a sancionar el empujón pero me parece que es demasiado claro el empujón claro y desatabiliza al defensor de la U lo que motiva que es la pelota de T no hay gol falta no hay gol amigos de TNT Pueblo Azul nada más sacando de la U que peregrino suma 3 puntos después de mucho tiempo